A ti te gustan las chapas que vibran Acelero El género no me limita, mi corazón fluye y mi mente lo evita Yo soy intocable como la palabra que en el Vaticano te grita Yo tengo la clase, esto no se aprende, con esto se nace Se mueren por verme bailando y no saben que lo hago en todo lo compás Eh, na, 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 esta noche está bacana, na, na Va a salir con toda mi pana, México, Brasil, Dominicana Hoy las chapas sí que van a vibrar No te pongas bruto y baila, no te pongas bruto y baila No te pongas bruto y baila, 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 dale No te pongas bruto y baila, dale, baila, acelero Papi, te gustan las chapas que vibran Te gustan, que vibran Te gustan Que vibran Está vibrando Acelero Se liga, gato, mo balanço A tia patidez é no encanto Vindo breve para mostrar Como teu corpo vai vibrar Deixa o grave te envolver Bota essa bunda pra mexer Venha pra prisa pra bailar A bagunça já vai começar Ah, 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 ah Ay, que delicia Ah, 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 ah Ay, que delicia Ah, 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 ah Vamos a enseñarles a bailar Coloquen las chapas pa' atrás Moviéndolo de lado a lado Que yo quiero manga y lo tenemos frustrado Soy una anaconda, imparable después de una ronda Nunca comparo una voz con una onda Aquí te dejo una pregunta pa' que me responda Viva, Viva, Viva Yo defiendo, voy a tener que aturar México, Brasil, República Dominicana Ay, vibra